1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 Te lo concedo, ya no es permiso. Pero bueno, ¿qué tal, chat? Estáis muy callados todos. Sé que sois mucha gente escribiendo y ya... Pues escuchando cómo hablas con Marcos. ¿Ya estás jugando o algo y eso? No, no, lo he detenido, lo he detenido. ¿Qué estás en Call of Duty? Ah, estás en el Fallout 4. ¿Y qué tal te pareces? ¿Te está gustando? Bueno, tiene spoilers. A ver, que yo lo jugué pero hace mucho no me acuerdo. ¿Qué ha pasado? Escúchalo, ¿vale? A ver, es el de ruleta. Ahora se hace en la ruleta. El tío gana un premio, que es un de este para planchar, ¿vale? Escúchalo que dice, ¿vale? Escúchalo, ¿eh? Voy a poner el principio, ahí, escúchalo. Se escucha muy mal, ¿eh? No, no, no. Joder. Vale, nada. A ver, básicamente, le toca un centro de planchado. Él lo recoge, la gente empieza a preguntar y entonces dice, a mi mujer le va a venir muy bien y entonces el público se calla. Y él se da cuenta y dice, no, no, a ver, a ver, que yo también, a mí me toca planchar, ¿eh? Y entonces el presentador le dice, mejor no sigo hablando para no quedar mal. A ver. ¿Cómo que en el 76? No, no, estás en el Fallo 4. Este, a ver, si no me encuentro con uno que en otro jugador por ahí. ¿Cómo? A ver, vamos, vamos. ¿Pero tú me has pasado? Espérate. Porque a ver si yo me estoy volviendo loco. Puto. O sea, puto Marcos, quiero decir. A ver. Que parece que... A ver, es que tú me has pasado una captura que dice, compra Fallo 76 para continuar tus aventuras por Apalachia y seguir progresando. El evento de prueba gratuita ha concluido. Entonces, ¿cómo es que estás jugando? O sea, tú me has dicho... Claro, a ver, no. Sí, qué mal, tengo la opción de bajar el 4 gratis por el Plus, pero el 76 cuesta 36 dólares. Es que, no te acuerdas que te dijo que él tenía el 76... Sí, pero que me ha dicho que el 76 cuesta 36 dólares. Entonces, ya no estoy seguro. Entonces, me queda un poco... Por eso que sé que lo que se habrá bajado es la prueba. No, porque ya han concluido. Bueno, no sé, ya no sé. No. Voy a usar más Twitter de vez en cuando. Voy a ser un buen influencer. No sé. A ver, ¿qué tuiteo? ¿Qué tuitean los... Los... Tuiteros? No sé. ¿Lo que han comido hoy? Escúchados. Pues... Lo que han... Source... Obrón. Bueno. Lo que han... Lo que han... Lo que ha... Oc... Lo que pasa es que el cruque extra te viene incluido No sé por qué me sale ese aviso Pero cuando reinicio la play Ya me dejó entrar Ah, entonces el que te viene O te vienen los dos O sea, puedes jugar los dos O solo el 76 Lo malo es eso Que no se puede crossplay Vienen los dos No, el 4 es 76 Ah, vale, vale, vale Y que te está gustando el juego Esto te va a gustar ¿Te acuerdas del Genshin Impact? Timmy De las palomas Sí Podremos desafiar a Timmy A un duelo de cartas También podremos Obtener su carta Sí, sí, eso lo sabía Aquí pone Para obtener su carta Tendrás que comer de toda la Tendrás que vencerle Ya sabes lo que te toca Diría que te sacrificaras Pero estarás encantando Como tú Mira lo que voy a retituar ¿Vale? Ay, yo quiero ir a todas las personas Que sean así Chivis Ay, Sam ¿Cómo ocurre? Bueno Hostios ¿Sabes qué? Sé que Hay un De este en Twitter La verdad Sí está bueno Solo que no estoy acostumbrado mucho Pero me toca A ver Es que también te digo Has empezado con el 76 Que no es recomendable Porque Esto es como todo Ahí te van a juntar Todas las cosas Que han hecho hasta ahora En los temas Fallout A ver Te lo irán haciendo poco a poco Pero Te vas a encontrar Mucha información de golpe Y es que hay un ajuste ¿Vale? En notificaciones Filtros Y aquí puedes Ojo, eh Notificaciones silenciadas Puedes silenciar A los que no te siguen A los que no sigues Cuya cuenta es nueva Que aún no Que aún no usan foto predeterminada Que aún no han confirmado el correo Y que no han confirmado su teléfono Yo activo todo No quiero notificaciones de la plebe Así que pues bueno Bien Bueno, voy a tuitear algo Tú me apetece tuitear ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Xう? ¿IX son? ¿No? ¿Qué? ¿Sabes? ¿Es que te aso? Vale, ¿te está saliendo de mi partida o es mi imaginación? No, sí, me ha salido porque me salía la notificación y se me quitaba. ¿La de la bomba? Sí. ¿Se te ha quitado ya? Sí, sí, sí. No. Bueno, venga, vamos para allá. Sí, sí, sí. No, no puede traicionarme, ¿no? Todo va bien. ¿Quieres tomar algo? Para haber dejado el crimen, no tardaste mucho en intentar asesinarme. No, no lo entiendes. Se presentaron con esas... garras. Me dijeron que me iban a despedazar lentamente y pensé, bueno, de peores situaciones te has librado. Menos mal que sobreviví porque mi fantasma te habría perseguido toda tu vida. Espero que podamos soltar penillos a la mar. Sería una pena perder este negocio que nos beneficia mutuamente. Lo consideraré. Lo consideraré. Lo consideraré. Bueno. Es el otro. Ah, este tío. No he puesto a tomar los porcuós, tío. Pues haz un viaje. Nah. Paso. No me parece. Voy en mi moto LGTX, en mi moto rosita. ¿Os mola mi moto rosita de mariquitazo? Esos bajones de FPS y coches apareciendo de la nada. Este es un JTX, que me puedo afuar, no podrá ganar nada. Vamos a jugar así, andando así, como la persona. He oído algo que podría interesarte. ¿Dónde está? Lo haces de maravilla, corazón. No te enamores. Un corazón ya tiene dueño. Qué pereza, es que tardo más en mi viaje que directamente en la moto. O volando. O sea, rotando. La misión... Jacob Kane. Me recuerda al jugador del Totem, Harry Kane. Que por cierto, cuando dijiste lo de tu cumpleaños, estarías tú ahí orgulloso en plan, mira, soy fudulero. ¿No? A ver, a ver, tampoco. Es un poco. Hmmmmm... Ah, que ya se puede... Vete a la mierda ¿Qué? ¿Por qué utiliza lo de la viaja rápida? ¿Monto ya? ¿Cómo va todo? Tengo pruebas de sobra Para encerrar a Kane durante años El problema es la orden de detención ¿El juez no está de acuerdo con los cargos? He visto a todos Los jueces que conozco y nadie la firma Tienen miedo No quieren buscarle las cosquillas a Kane ¿Crees que la jueza Moreno podría cooperar? Ha encerrado ya a mucha gente poderosa Elena era uno de los primeros nombres de mi pista Pero las cosas se torcieron con el caso del túnel de Chelsea Está en paradero desconocido Encontrar gente es una de mis especialidades Preguntaré por ahí ¿Alguien sabrá dónde está? Consigue que te firme esa orden y yo la cumpliré Gracias por estar pendiente de nosotros Esa me da que está muerta ¿Bien? La que tenemos que buscar Eres el tema de conversación más popular en comisaría A la hora del café Sigue así A ver Esa me da cuenta de que tenemos que estar entrando a mí ¿Para qué? ¿Pasa? ¿Dónde hay que ir? Ah, mira, compañero de cuartos ¿Lo portas bien? Te lo presento Eh, y nada, pues hay que descubrir Interroga a mafiosos para descubrir más información ¿Dónde está bien? Se viene a uno Y vale, lo presentas ¿Cuál está viendo? Hay que interrogar ¿A quién? Al que acabas de matar Ah, joder, pero si ¿Y eso que me ha visto? No entiendo Te he dicho Estoy yendo ya a lo del informante este Pedazo de puta A ver, sí Ni tonto No, ni tonto ni tonto Ahora me he chupado las piandas Pero tengo cansa A mí me he sacado Vale Siempre está en el último sitio donde buscas ¿Y esos descarteados no nos harán la 13-14? Calla la boca Nos hace falta el material A ver A ver, ¿quién hay que interrogar? ¿Qué tal? Todos los videos de en el 30-14, ¿eh? Debe de estar por aquí ¿No? Todo bien Ah, no, no, no Sí, sí hay uno Uno, uno Joder El de abajo, mira Sale la interrogación abajo Que sé Ya Me canso de este ¿Qué coño les pasa? Solo quiero comprobar Que el dinero ha llegado ¿Te suena el nombre de Elena Moreno? Quiero saber dónde está Saliría de Robin Locos como para hacer enfadar A los que quieran Qué hijo de puta, macho No hay que volver a interrogarle No hay contraataque Vaya mierda Tento lo estoy haciendo la habilidad Justo lo que andaba a buscar. Seguro que la teoría era mejor. Eso es el quinto rodado. Pero ¿y los reguladores? Presumían de un curro como protectores. Gracias. Y este sí que te dice las cosas, ¿sabes? Porque es de la misión. La magia no sabe nada de Moreno, aunque los reguladores podrían estar implicados. Recibido. Vamos a buscarla. Ah, si hubiera dicho que... Oye, ¿dónde que avisa? ¿Eh? ¿Quién les manda a salir de casa? No tenían nada que hacer. Ah, jodido tú. Eh... Hmm... Interroga a reguladores para descubrir más información. Joder. Ah, joder, tú No he actualizado BS y lo veo muy raro No me acostumbro Mmm, porque son silitas de pollo Ah, no, no, no Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Solo voy a tardar un segundo Para mí Que lo deberías haber imaginado Es ese Ahí está el arma bailando Creo que es algo lógico que teniendo al lado Yo no estoy de cuenta de que Es por... Tiene una habilidad Cabrón, no se vale por la espalda Eh, un segundo Sí, sí, pues eso, que tiene una habilidad, una pasiva Por aquí Que hace que... Robin es más difícil de ver Y los enemigos tardan más en detectarlo O sea, a ver Me han detectado Pero han tardado bastante O sea, cuando me han detectado Ya me había matado mal de este Y creo que había por aquí otro más ¿Verdad? 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 la manzanilla pero así de cerca uno del otro a ver es la habilidad de robin es más difícil de que lo pillen vale este es una manzanilla que me duele por tantos spray de cucarachas y ahora vengo el otro el otro el otro Vale, ya, perdón. Madre mía. A la mierda la ciudad. 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 La mierda. La mierda. La mierda. La mierda la ciudad. La mierda la ciudad. La mierda. La mierda. La mierda la ciudad. La mierda. La mierda. La mierda. La mierda. que tienes que enterar no es que no puedo no lo puedo no me dejaba no me dejaba agarrarlo porque ha sostenido ser aumentado de nivel épico el que te han dado salud aumentada a nivel épico a pues yo que sí no sé creo que es un modificador salud aumentada a nivel épico sí creo que es un modificador más donde he puesto la marcha que tiene que estar por ella el informante el informante el mafioso ay mi estómago tío es que a lo mejor cuando cuando echaras eso tendrás que portar una mascarilla no claro yo le digo espera señora cucaracha deja que me ponga una mascarilla para no no hombre qué pasa bueno pero digo espere señora cuca pueden quedarse usted y sus amigas un momento quietas para que me ponga la mascarilla para ahora asesinarlas y yo no me lleve ninguna infección si por favor no me voy a hacer eso a ver hay que pedir permiso están muertos no me llevo al coger no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo si no... si no Eh, mamadona, ¿eh? Bueno, mamadona. Ah, mira, tienes una habilidad nueva. Eh, coño. ¿Qué hizo de la wasa? Ah, no, te has dado algo morado. Ah, pero... A ver si se debe hacer. Es que esto no se lo pueden agarrar. No. Pinchame. Ah, nos han dado alguna nueva habilidad. A ti. No, si, mira. ¿Dónde? Qué pedazo. Eh, ahí, a la otra. Esa. Esa yo ya la tenía. No, la otra. La otra, abajo. Esa, ¿no? No, bueno, yo ya tenía todo esto. Solo me falta esto. Ah, pues... A mí se me ha desbloqueado ahora. A no ser que no... No sé. No, aquí tampoco es, tío. Qué pereza, de verdad. Qué puta mierda de misión. Ah, ya no la han cambiado. Robinson Pack. Jajaja. Ya no la han cambiado. No. No. ¡Ricoحosita de carne! ¡Mmm! 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 Me estoy acordando de lo perturbador de lo que estaban hablando Yofuanias. Ah, sí. ¿Perturbador? ¿Cómo han llegado a hablar de eso? Vete a saber. Necesito ayuda. No andes jugando. Sabes que tienes algo que quiero. Aquí está pasando algo. ¡Hola! ¡El pajarito ha salido! ¡No puedes derrotarme! Alguien me dijo que los dementes estáis protegiendo a Elena Moreno, ¿es cierto? Ah, sí, me han dicho que solo tenemos que protegerla de esos tíos que llevan máscaras de pájaros fácil. Vale, gracias. Ah, mira, me marcó la misión esa. Antes que la protegiera, acudo a su posición. No me sorprende nada. Mantente alerta. Eh, ¿dónde es? ¿Y tú sueñas? ¿Dónde es? Sí. Y es el amarillo, bobo. Ya, ya, ya. ¿Te has dicho tú mismo que te lo has marcado? Sí, 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 pero a ver... Se solicita un agente por Mercy con auxilus. Informan de actividad sospechosa. Agentes, vayan con cuidado. Madre mía, chica. Pero, bueno, ¿de dónde salen tantos? Ah, y encima guas de esto. Que no se ha roto. Ah, bueno. Vale, vale. Muy bien. Estos tienen ganas de Greska. Las acrobacias no dan. ¡Ese! Así es, como. Sí. ¡Qué tal! Ah, que te has flipado. Pues sí. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Madre mía! Estás ahí tu fardando. Ya... ¡Hombrón! ¡Muere ya, caramón! Pinchame. Ah, espera, ¿dónde está? ¡Ha obtenido efecto elemental aumentado a épico! Que no entiendo, ¿por qué te están dando esas cosas? ¡Ay, yo qué sé! A ver, creo que era un... Aquí, sí. Es un modificador de estos. Iban a matarme. Tal y como hicieron con mi hermano. Pobre Alex. ¿Y todo porque no iba a cancelar las obras del túnel de Chelsea? ¿El tribunal de los búhos? Sí. Mierda. Son reales. Y Jacob Kane es quien mueve los hilos. Tenemos pruebas de sobra para detenerlo. Pero usted solo tiene que firmar la orden. La firmaré. Gente así no puede aterrorizar esta ciudad. Me alegra que esté de acuerdo. Puedo acompañarla a un lugar seguro, si quiere. Ya va ayuda en camino. Sabía que los dementes no iban a poder protegerme, así que llamé a alguien. Gracias. Y buena suerte, Robin. Buena suerte, ¿no? Dame algún trabajo, señora. Campanario, Moreno está sana y salva. Además... Ha sostenido el dardo... Tóxico, épico. Paso. Afirmativo. ¿El qué? ¿Pero qué? Si no manda nada ahora. Casi en la ubicación. Control. Vamos a ver. Ah. ¿Por qué a ti te están dando cosas épicas? O sea... Dame la foto. ¿Y yo qué sé? Foto. 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 Vale, vale. ¿Pero fotos de qué exactamente? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Pero es que le están dando cosas a Marco... Sí, le están dando cosas, no sé. Ay, pesada. La policía te está pegando. No te muevas. Ya, ahí te lo ha pasado. Eh... Me vas a odiar. ¿Qué es eso? Puto. No sé, no sé. Puto. Legendario. ¿Y cuándo te ha andado eso? No lo sé. Acabo de entrar para mirar, para quitar las marcas. Y luego me dices a mí. Claro que sí. Claro que sí. Luego me dices a mí. Ya, pero... ¿Cuánto...? Ya, mira que pide. No podemos hacerlo. Qué guay. Entonces, ¿nosotros qué es lo que tenemos? Heroico. Vamos. O sea, que todavía no teníamos nada legendario. Ya. Yo pensaba que heroico era el máximo. No. Pues se ve que no. Pues... Me parece horrible. Ya. Y dirás, ¿por qué? Por primero lo que pide. En... 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 En arma. En arma. En arma. Ya. Bastón... O sea... Te venden la edición en plan... Ay... Mira todo lo que te dan. Y lo adorado. No es ni para crear una arma. Vaya engaño, vaya tío, sinceramente. Ya. Y a mí me quitaron unos... Putos cabrones. Y luego pone aquí... Grado... Cero de uno. Nivel de botón. O sea, encima tiene tres ranuras. Pero no entiendo eso de... Grado. Pues mira, la primera cosa es que... Ya sabemos que es el legendario. Ya. Porque lo que nos dan de equipamiento son heroico. Pero para crear... El legendario. Por eso no hay material heroico. Pensaba que el material heroico era el amarillo. Pero no. No es algo bien. Me parece horrible. Vale. Pues vamos al campanario, ¿no? Ya ni nada más que hacer aquí. Avísame a ir hoy al viaje. Sí, sí. Dale, dale. Bien visto. Sí, pero ¿sabes lo malo? ¿Sabes lo malo? ¿Hola? Sí, sí. Dime, dime. Ah. ¿Sabes lo malo? A ver. No sé si cuando cambiabas... Al cambiar... Eh... Perdías cosas, ¿no? Pues... Yo ya sé. Ya no cambié. Ya. Así que si tú quieres conseguir algo legendario con algún personaje, quédate con el que te interesa. ¿De verdad crees que hace falta la venda? Pues ya no. No. ¿Qué pasa? Pues vaya sitio. Espera. Bárbara. ¿Qué estás haciendo aquí? René. Gracias por venir. Bienvenida al campanario. Eres bad girl. ¿Lo sabía tu padre? No sé. Nunca dijo nada. Eh... Si nos vas a ayudar contra Jacob Kane... Tenemos que confiar. Dick Grayson. Entonces tú eres Nightwing. ¿Tanto se nota? Se nota bastante. Ni siquiera pones... Otra voz ni nada. Robin. Nunca te he visto sin el traje. En realidad... Nos vimos. Unas... Cinco veces. Ah, sí. Tim Drake, ¿verdad? ¿Ya están las cartas sobre la mesa? Hay un plan que explicar. Jason Todd... ¿Tú no estabas muerto? Lo dicen mucho. ¿Nos ayudarás? El juez ha firmado la orden de detención de Jacob Kane. Conspiración para matar a Armstrong. Habéis hecho un buen trabajo. Si conseguís que Kane salga de su agujero, yo haré que todos los polis honrados de Gotham lo esperen en la puerta. No será fácil. Ese edificio es igual que un tanque. Ya lo sabemos. Fachada aflornada, armas antiaéreas en el tejado... Por eso tenemos... Drones. Imagino que no tenéis licencia. Puedo asegurarle que no. La verdad, Pennyworth, esperaba que tú fueras Batman y que te hubieras jubilado. Aunque me halaga, la verdad es muchísimo más triste. Lo siento mucho. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿El plan? Sí. Te encantará. Lo primero será reunirse en el punto de partida con el objetivo a la vista. Industrias Kane. ¡Qué pena! Si no tuvieras cobotentísimos pañar ahora, ¿sabes? Ya. ¡Hostia! La cosa que no tiene nada. Ya. Pensé que... Pensé que iba a decir Pennywise, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué sesión tienes! ¡Ay, qué! ¡Déjame ir! Pero esta vez parece tratarse de una actividad coordinada y extendida. ¡Ay, madre mía! ¡Qué sesión tienes! Los ataques tienen los hospitales colapsados. Es como si un ejército de osos, si hubiera instalado en la ciudad, ha declarado un médico. Soy Nor Rashid para la GCN. No nos ocultas algo, Dre. Puede que drogas. O plutonio. A ver... Es un adolescente. Un ajedrez. Me es familiar. ¿No era de Bruce? Sí. Personalizado. Hasta tiene murciélagos. Oye, ¿es verdad? En vez de caballos. Son de la mansión, Wayne. Ya sé que es peligroso, pero... tuve cuidado y nadie me vio. Demasiado riesgo para un ajedrez. Todo lo que nos hemos llevado de la mansión era de Batman. Pensé que nos vendría bien. Más vale vigilar bien el sector. Haz patrullas. Más vale vigilar bien el sector. Madre mía, ¿qué haces? Ah, mira... Y es que encima, si te das cuenta... Todo lo heroico... Solo tiene una... Una ranura. Todo. Ya. O sea, es puta mierda. Si es que es mejor lo morado. Porque tengo... Tengo una arma morada. Y tiene de todo ranura. Es que... Es puta mierda. Me siento estafado. No, que tengo que aguantar. No, que tengo que aguantar. No, que tengo que aguantar. Eh, es una paleta de color. ¿Cuál? Eh, tiene que ser esa. ¿Esta? Eh, sí. Vale. Los colores se creo que se desbloquean... Creando las armaduras. Ahí. Paleta de colores. ¿No? No lo sé. Pero vamos, te has hecho algo que yo no he hecho. Porque yo no tengo ese desbloqueado. Me he hecho este. Ya está emblemático. Yo tengo... Yo tengo que... Que seguir avanzando en la investigación. Mira este. Uniforme tribunal. ¿Lo ves? Bloqueado. Vale. Voy a crear atrás. Ah, sí, ya. Aquí. Este. Lo voy a crear, ¿vale? Ajá. A ver, espérate. Juan, lo tengo que equipar. No, no. No, no. No entiendo, entonces. No, es con las misiones, entonces. Es con las misiones. No, no. No, no. Ahora va a estar atrás. Ya. No, no. 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 Gracias por acceder a venir, agente. No podríamos hacer esto sin su ayuda. Solo hago mi trabajo. Ojalá tuviéramos esta tecnología en comisaría. Nos facilitaría mucho la tarea. Si cree que esto es impresionante, tendría que ver la bat hueva. ¿La qué? No importa. Prefiero las vistas de aquí arriba, de todas formas. Vale, me pide hacer un entrenamiento. ¿Qué? 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 Los asesinos de la Liga de las Sombras tratarán de desaparecer y tenderte una emboscada. Mantén la presión sobre ellos si no les des la oportunidad. Máscara, gracias. ¡Gracias! A ver, ¿qué tal esto? ¡Toma esta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! Como esperaba, bien hecho. Algún día también me superarás a mí. ¡Gracias! 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 Oye, Babs, ¿me ayudas con los deberes de software que me han puesto en la clase de programación? Yo es que soy más de hardware. Ah, me acuerdo de esa parte. Por supuesto, termino de apuntar mi tabla de ejercicios para la fisio y voy. ¡Guay! Y si creas un traje, o sea, hay una misión de lo de cómo crear. También te da una skin de color, quiero decir. Ah, vale. Es que yo no tengo. Porque pone, crea un traje épico. Y de recompensa pone P y como una paleta de color. Ah, pero el señor lo hice. Ah, yo no. Pégalo. Yo es que creo, ah, eh, me picó creo que no. Es el que tengo equipado justamente. Ah, pues entonces ha sido eso. Me ha dado esa skin. Ah, sí por eso. Ya. Ya. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Es de verdad que te lo estás metiendo. ¿Qué me estoy estirazando? Madre mía. Vaya forma de estiraza. No, no. ¿Qué pasa? No, no. Es... Pues eso. Que ni lo sabe decir. No, no. 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 No, no. Gracias. Gracias. La parte de espera el día siguiente en ciertas misiones me chirría, pero se puede entender. Pero lo de espera dos días, en fin, todavía lo defenderá alguien porque le da una profundidad a la narración de Listow. Ah, esa la he hecho yo hace nada. Ya. Le contesta uno. Qué amargados. Parecen viejitos que se quejan de todo. Disfruten. Por cualquier cosa buscan el pero. Te prometo que parece ver a mi abuelito, pero en todo. No sé en qué le afecta 30 segundos de tu vida en mover el reloj. Y otro le pone, es que es perder el tiempo. 30 segundos no dejan de ser 30 segundos. A ver, yo le veo una tontería. O sea, no sé. Las han arreglado, pues el tiempo ya está. Si se quejará, pues se quejarse. Esto sí que, esto sí que se va a hacer una taja. ¿Qué dice este? La última parte en la que tienes que jugar la misión del Arconte, me pide que primero termine las misiones legendarias de Tignari, Zinni y Milou. Eso sí que me saca. Eh, ¿en serio? Las de, pues muy bien. Eh, a ver, la de Zino, esta tiene que, pues yo no la he hecho todavía. Así que, la de Tignari creo que sí porque primero no tengo que hacerla. Y la de Milou también. Pero vamos, eso, porque creo que pone aquí que eso sí las has activado. Si no las has activado, las llaves, las te han activado. Eh, menos la de Zino y la de Kusanali. La de Tignari sí creo que la he activado. Ah, pues tendré que hacerla antes de seguir. No hay huevos a mencionar en la cuenta que más asco tiene. Tipo, que ves un tuit suyo y te dan ganas de tirar muelca a la ventana. Tengo varios. Creo que en mi top estaría Dalas. El segundo, Sasselandia. Un calvo ese. El tercero. Diría que solo, sobre todo. Gracias. Gracias. El productor de Final Fantasy XVI, ¿sabes? Explica la falta de diversidad étnica en los personajes del juego. Básicamente se está Viendo críticas porque no Porque son todos blancos ¿Y qué explicación ha dado? Pues dice La verdad La del Arconte Para mí la pusieron mucha Pero mucho más texto Es que las misiones de Sumeru Sinceramente Del Arconte y tal Me han parecido Una reverenda Y gran mierda A ver Las de Venti No estuvieron mal Las de Zongri Eh, meh Sinifunifá Eso de ir a recoger flores Para las Este Para los santuarios O sea, para el ritual Y tal Me pareció de mi puta mierda Las misiones de Val mejoró Sobre todo por Todo lo que pasó Y luego también Esa Sumeru Con Y voy a decir Pusionali, perdón Con Catherine Y claro De Val Bajón Y dice Bueno, la explica de esta forma La diversidad en los medios Se ha convertido En un tema muy discutido Sin embargo Puede acabar siendo Excepcionante Para el mundo Nuestro concepto Desde las primeras fases Siempre ha tenido Como protagonista La Europa medieval Incorporando Los estándares Históricos Culturales Políticos Y antropológicos Que prevalecieron En esa época Pensamos que En lugar de crear algo A escala global Era necesario Limitar su alcance A una sola masa Aunque la incorporación De la diversidad étnica Es importante Una incorporación Necesitiva Podría acabar Provocando una violación De los límites Narrativos De nuestra historia Y aunque la historia Que contamos Es fantasía También está Enrealizada En la realidad Si queremos Que la atención Se centre En la apariencia De nuestros personajes Y no en Cómo son como personas No sé Bueno Bueno Porque ya es terminable Ah Me ha pasado La foto Vete a la mierda ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué? ¿Tiene modificador El legendario? Eh ¿Qué legendario? ¿Lo tienes equipado? ¿No son legendarios? No, no Son todos heroicos No, no Son heroicos No tienen el mismo color Que estos Míos Elipollas Porque lo tengo Lo tengo seleccionado Por eso Tiene un problema T Pero Elipollas ¿Qué pone heroico? En los En los modificadores De traje Todos ponen heroico No 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 pone No sé No sé Son Sonsalico No me termina de convencer Tu explicación Lo que tengo que aguantar Lo que tengo que aguantar Lo portito Te estoy esperando No, si ha terminado De que Esperándome Vale, le doy ¿Le doy? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí ¿Le doy? ¿Le doy? Que sí Salí de campaña De iniciar El asalto Industrias Que se puso Ya está ¿Todo el mundo En posición? ¿Qué es? Iron Man Policía en posición Todos los pisos de Industrias Cane están protegidos Con un blindaje autónomo Deberá escalar el edificio Eso no será un problema Bueno, depende Porque en este juego Ya lo vemos Como que ya me he caído Si me salía para vacunarme ¿Qué has dicho? Para vacunarte No, que me salía Para alarmarme Pues no se va a escalar Si no me sale nada Llego a la azotea ¿Cómo llegó? No, no me sale nada Literal no me sale nada Literal no me sale nada Pues aquí se ha quedado Pues aquí se ha quedado Juego No lo entiendo No, si hay que entrar por detrás Tengo que llegar Tengo que llegar allá ¿Qué ocurre? Aquí hay un enmascarado No puedo Si es que no sé No puedo Vamos a llegar tú ahí No sé Con volando Pero A mí no me sale la marca No, no, no Ha sido volando Ya, ya Pero no has dicho Que es por detrás ¿Dónde? A ver Ahí No, por arriba Mira Pero si es que No me sale la marca Tío Ya, ya Es que no entiendo No sé Este juego Lo han hecho monos ¿Cuánto lo ha dejado que hay? No sé Una de él Yo sé ¿Quieres que lo decimos? No Se ha pagado por él Hay que recuperar la inversión ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Dore Es que es algo mejor Que estos superhéroes Bueno, superhéroes Es que no entiendo O sea ¿A ver? Ya puedo ¿Aquí? No ¿Puedes escalar por la pared? Ah, mira, mira Espera Mira 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 para atrás Ahí La actividad de la liga de las sombras por la ciudad Va en aumento Pero Con suerte se marcharán cuando atrapemos a Jacob Como dijo Taleb Eh, qué falso El goti este ¿Cuál lado? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? 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 ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Ahora va a ser un tuiteador? ¿De verdad por qué hubo una he caído? ¡Haz un fillet! Jacob Kane es uno de los mejores contratistas militares del mundo. Tendrá muy buena seguridad. ¿Pero dónde están? ¿Para qué matar gente? La zona de la azotea no se abrirá hasta que inicies una recarga manual. Madre mía. Imagina ser tan paranoico como para instalar armas antiaéreas en la azotea. Según los planos, el búnker está protegido con el mismo blindaje del exterior. Sólo la tecnología de Kane podría atravesarlo. Y mi pizza. Va a necesitar una cortadora láser. Kane tiene una en el almacén de munición. Hay un cofre. Hay un cofre. Ya. Hay un cofre. Hay un cofre. Y ya. Hay un cofre. Gracias por ver el video. 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 Venga, seguimos. Gracias. Es imposible, yo no puedo ir a mandar ninguna foto de dipito. ¿Qué está aquí? Esto podría valer. Parece algo sacado de cuando era crío. Soy un taladro láser. Número de serie KD847. Qué malo. Me lo mete en el culo. Ahora que apunta con el láser debe encontrar una manera de desplazarse por el lugar. Tiene tiempo al lado del micro. Con la tarjeta de acceso de alguien, podemos configurarla con tu señal biométrica. Atención, vienen guardias. Justo tiempo. Vamos. O sea que no nos tenían que detectar y casi nos detectan, ¿sabes? No, escondete. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Pero ¿cuánta vida tienen? No paréis hasta encontrar al culpable. Madre mía. Vale, voy a encargar a este que se acerca aquí. Y que se ha subido arriba. No. Eh, nada. Es una mierda de joder. Hasta que le follen. Pasas. No lo voy a hacer más. No lo arrosamos. No lo arrosamos. La tarjeta no va. La tarjeta no funcionará si no la configuramos con tu firma biométrica. Tendremos que reconfigurar la tarjeta con tu firma biométrica. Busca el puesto de seguridad. Busca el puesto de seguridad. No lo arrosamos. 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 Tendremos. No lo arrosamos. No lo arrosamos. ¿Qué cofre? Material azul, sin comentar. No sé por qué me dan algo legendario y no puedo usarlo. Y vamos por la misión, o sea, quedan dos misiones y ni un legendario ganamos. Lamentable. Siempre hay tanta seguridad. Las cosas están peor aquí. Verde. Lamentable. He visto pitos mejores. Mira. 76. ¿Defollow? 76. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. Mira. 75. De. Tu edad. Estás gilipollas, ¿no? No, mira. Armas. Hostia. Madre mía, con tu lluvia. No se puede contraatacar. No se puede contraatacar. No hay una vuelta. No hay una vuelta, pero esto ha sido. Ya. No hay una... Aja. Policía, ¿eh? Que llaman a la policía. ¿Qué pasa? Una red de cámaras activadas por movimiento. ¿Qué pasa? Sería conveniente no llamar a su atención. Podemos reiniciar el sistema desde esa consola. Eh... No pueden detestarte. Ahora una cosa. Ponte en la puerta. Activo esto, tú pasas. Yo me hago invisible y paso. Venga, apete a la puerta. Eh, vale. Quédate en la puerta. Esa no es la otra. Pero sin entrada, eh. Te aviso. Ahora entra, corre. ¿Ya no? Compró. Man. O sea, que si no hubieses llevado a ese... Estás en el despacho de Cain. Según los planos, su ascensor privado al búnker debería estar por ahí. Ok. Este despacho no cuadra con los planos. ¿Dónde está el resto? Blanco, sin comentario. Ya. Un saludo, Lex. ¿Qué Lex? Lex Luthor. Ojo que va a salir Superman. Un saludo, ¿eh? Hombre, a ver. Si le ha dicho un saludo a Lex. Y es de la misma... ¿Qué es? Solo hay un Lex. Querida Kate, algunas de estas cosas no te van a resultar fáciles de escuchar. Pero necesito que las entiendas. Solo espero que me escuches. Cuando le pedí matrimonio a Katherine, pensé que sería un negocio más. Fue el mejor acuerdo profesional y personal que podía esperar. Su familia se dedicaba a la seguridad privada. Yo estaba en el negocio... Sí, Lex Luthor. Ella estaba soltera y yo recién divorciado. Lo nuestro sería un matrimonio de conveniencia o eso pensaba yo. Katherine tenía una perspectiva más amplia. Es dura, inteligente y no se conforma con un compañero mediocre. Siempre me empuja a ser mejor. Y yo apoyo su empeño al cien por cien. Juntos somos imparables. Tu madre no aceptaba que hubiera ciertas cosas que no podía contarle. Era demasiado sincera como para dejarlo pasar. Katherine, sin embargo, no hacía preguntas cuya respuesta no quería saber. Nos enfrentamos a este mundo codo con codo, pero a la vez manteníamos las distancias. Es... ideal, cuando menos. Nos encantaría que entendieras lo que vemos el uno en el otro. Eh... un segundo. Vale, vale. No sé siquiera. 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 late, la mayor. Pues tú bien, estáis. Vale, ya. ¿La irá a hacer? Guau. ¿No es...? Sí. Sí, lo puedes hacer, sí. Parece funcionar como un sudoku. Ninguna fila o columna puede contener dos veces el mismo símbolo. ¿Y cómo lo...? ¿Un sudoku? ¿Quieres hacerlo tú? No. En plan capullo millonario pretencioso. Vaya, me encantan los sudokus. Cada símbolo solo puede aparecer una vez por columna, fila y casilla. Buena suerte. Lo resolverás más rápido que yo. Mirá. No, vale, que hay más. No, vale, que hay más. Ah, vale. Ya. A ver, ¿qué símbolos son? Eh... ¿Un búho? ¿Un pico? No, espérate. ¿Unos ojos? ¿Un pico? Cállate. Un... Joder. Que sí, que te calles, coño. Dejadme, concentradme. Dios mío. A ver. Unos ojos. Un pico. Un búho. Y unas garras. Vale. Estos no se pueden girar. Garra. Ojo. Aquí tiene que ir el pico. Vale, ya lo he puesto. Vale. Ojos. Vale, no. Este va a ser difícil porque tiene tres. Aquí tiene pico. Ojos. Aquí garras. No tengo el smartphone. Vale. Eh... Pico. Búho. Aquí garras. Y aquí... Ah, bueno, ya. Eh... Están los ojos. Vale. Entonces, aquí no pueden ir. Ojo. Aquí no pueden ir. Ojo. Ojo. Y aquí tampoco. Garra. Pico. Ojos. Ojo. 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 Aquí sería. La garra. Ojo. Ojo. Y aquí... Ojo. Ojo. El pico. Ojo. pero ya lo sé. ¿Qué pasa? A ver si ponen algo más complicado. Me lo he hecho con el pit. Espero que no sea como tú salto a los demás, porque si no... me cierran el canal. Pero el fin de apoyar, ¿no? Jajaja. Mira. Estas son pistolas, ¿cómo se llaman? ¿Reznudera? Un revólver... Quiero ese. Ay, la escopeta recorta. Otro corto aquí. ¿En serio no está blanco? Mira, un elefante. Vela chocada. No, sería vela succionada. ¿Oye? Sí, te has copiado. Click for yes. Manoscrito antiguo. ¿Qué cuadro? Cuadros sospechosos. El aparato oculta un mecanismo. No. No. Ah, sí, se puede mover. ¿Pero cómo? puede ser con el vuelo con la bola del mundo no me dejó la opción el globo está conectado al cuadro los globos no suelen estar conectados a los cuadros quien habrá visto muchas pelis brindada nada podrá abrirla a salvo la tecnología de game no le doy y láser ha llegado tu gran momento soy un taladro láser número de serie k de 847 prototipo lo sé pero qué hago para que empieces a cortar cortando no tienen regulador de volumen no se me gustan las curas no se me gustan las curas Me recuerda al PID Madre mía, vayas cheto llevas Qué cheto Ay, me están Ay, ayuda Me sale el fuego del culo Normal Qué pollas Estaba muy bien Y evita recibir daño Ah, pues todavía no hemos recibido daño Eh, nada Qué falso ¿Para qué te? No sé Oye, ¿cómo es que no pierdas más el tiempo? Era puto Es cara cortada Eso Bueno, cuando el ascensor se pare El resto de la misión es cosa tuya A partir de ahora sigue tu criterio ¿Para qué se refiere? Lo único que sabemos es que el ascensor conecta el despacho privado de Kane con un búnker En el subsuelo El ascensor baja Lo pillo Ya, amigos Silenciosos Inclusos en el ascensor Enviamos más efectivos a los sectores del... ¡Ah! ¿Es otra vez el batallón de la perdición? No, señora Parece ser una incursión de justicieros Mierda Tenemos que detenerlos antes de que lleguen al coronel Kane ¿En serio? ¿Qué pasa, Hernán, tutilla? A ver, es que me van a ver A ver, es que me van a ver Otaf Para la falta se separan ¿No? Vale. No, ya me han visto. Pero ahora ya hemos hecho la diluación de la diluación. Man. Los matones de Cain están bien preparados, ¿cómo los habrá entrenado? Cain se toma muy a pecho lo del correccional. Está muy lejos eso. Cuidado. Eh... ¿Hola? ¿Y por qué no...? Oh, hola. Nah, es una basura el juego esta. O sea, yo le he dado y no hace caso. Es que ya me daste. Vale, pues vamos. ¿Me doy? Sí, sí. Hasta aquí llegó el acceso de mi terminal. Qué malo eres. Campanario, hay una especie de elevador. ¿Cabe la posibilidad de hackearlo a distancia? Vale, he modificado el código para darte acceso. Se está escupiendo. La está disparando. Es que... a ver, es verde. Ah, hola. Qué miedo. Qué daño. ¡Eh! ¡Robin está aquí! ¡Venga! ¡Vaya un mal barco! Ahora te vas a enterar. ¿De dónde salen todos estos? A todo el personal de seguridad, retiraos. La amenaza ha sido contenida. Seguid patrullando. Espera. ¿Cómo que la amenaza está contenida? ¡Si estoy aquí! ¡Garras! ¿De quién le pego? Al aire. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi ticura fe! ¡No te muevas! ¿Qué es que tú estás quieto? Venga, si me das te dio el culo. Eh, no, no. Ah, bien. Mirándote. ¡Vamos! ¡Vamos! Y esa voz de Loli, Marco. Sobre todo... Me disparan. Me disparan, dicen. Si son a ellos. Vamos, ¿cómo van a tener que pasar por ahí? ¿Qué tal? No, vale. ¿A Marco le gustan las Lolis? Sí. Si tenías un sótano lleno de Lolis. Que lo llevaron a la policía y todo. Es que de coño. Vale, veo lo de... Parece bastante letal. Pero, ¿y si se trata justo de eso? Ehm... ¿Si alguien conectado al sistema? Sí, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Hay algo que diga... reactor? Sí, veo un modo de diagnóstico de reactor justo aquí. Eh... Hay cuatro cofres. ¿Eh? Sí, voy a hacer una cosa. ¿Qué haces? Es que hay... Corre. Jejeje. Ah... Y el otro... Ahí está el final del cofre. ¿Qué final? Ahí está el cofre. ¿Se ha vinido por aquí para nada? Ahí está, ahí está. No, mira ahí, ahí a la derecha, a la derecha. ¿A la derecha? Ahí. Allí hay otro arriba. Tú eres tortísimo. Yo gilipollas. Cúrame, gilipollas. ¿Dónde vas? Cura a tu amo todopoderoso. Así me gusta que hagas algo útil. Yo voy por el otro que es más rápido. ¿Y tú todavía ahí? Dale abierto, tiene tiempo, ¿eh? No tiene tiempo. No tiene tiempo. ¡Horre! ¡Wii! ¡Wii! Y el otro está... Por ahí, ¿eh? Anda, venga, te espero. Madre mía, el mulito de pollo con salsa. Madre mía. Ya, yo soy... Estamos en lo que parece un edificio del Tribunal de los Búhos, detrás del reactor. Vamos a echar un vistazo. ¿Alguien me sigue oyendo? Creo que no hay nadie. Sí. Ataúd. Parecen llenos. No me dan ningún miedo. Como tú, no te lo di. ¿Te doy? Sí, sí. Pasa, Rote, no tengo muy pensado. ¿Eh? No, no, no. Es que no se dan cuenta. Es que ya van a ser las 6, te lo digo, puedo hacer. Ya, pero no me vamos a dejar esto a medias. Ya. A ver, te dije, ¿quieres seguir? Te has dicho, sí, amo, quiero seguir. En lo de amo, ¿no? Perdona, pero sí. Perdona, pero no. Hola. 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 ¿No se llora? No llega, que puta mierda, en serio, queda en 3, ahora que hace que se separen. Cárgate todo el otro, cuidado que no te vea, eh. Eh, que falso. ¿Lo he visto? A ver, no, le he matado. Ya. Voy a ponerse de 10. ¡Hostia! Y allí 4, ¿qué coño? Están como jugados. Eh, creo que sí. A ver, me puedo hacer invisible y matar a uno de ellos, ya valdría. No puedo dar, eh. Lo que más que creo que no me va a dar tiempo. Solo han bugado estos 4, ¿no? Creo que sí. ¿Me recibes? Pregúntale, ¿de cuándo Marcos es esclavo de Tommy? Nadie entra o sale de aquí abajo sin que yo lo tenga. ¿Es ahora cuando dices que querías que llegase hasta aquí? Y, pues, desde siempre es mi esclavito. No tienen un cofre. Ojalá todavía tuviese un láser parlante. Un cofre. Algo habrá aquí con lo que pueda abrir la compuerta. material verde, tío estamos en el final del juego hay que activar las cosas así que estos controles son para la plataforma? aquí arriba hay un cofre ¿dónde? aquí ah, sí, marco ese escalado de todo mi esclavito bueno, creo que tengo que aguantar y con mi escalado me tiene que haber esto venga, dame leche vale aquí se hará gira tú, allí arriba tengo dos palancas no sé, sí, tira uno gracias espera aquí te estoy bien entero No, espérate. Mover el láser hacia arriba. A ver qué haces. Se pone aquí. Ya, ya lo he levantado. Mover el láser hacia la izquierda. Está allá abajo. ¿Ya? Mover el vehículo. ¿Y la plataforma? Sí. Los controles del láser. Anda, dale, que se te hace ilusión. Esto le va a costar mucho dinero a ti. Disparando sistema de armas. Deja de correr. ¡Vuelve aquí! Joder. Madona. Eh, no. Nada, ¿no? Levántate, cazadora. Aunque no... No, porque se son de vidas. Para curarnos, sí. Sé que esto es real. Te prestaste voluntaria para vender una llamada superior a ti. Para proteger tu ciudad y mantener el orden. Gotham es un santuario de prosperidad para la gente de Valía. Las albañas y las plagas pueden invadirlo para sus propios fines egoístas. para empatir y robar lo que no es suyo. Son latinas. Se esconderán entre las sombras. Sácalas a la luz y destruyalas. Levántate, cazadora. Aunque no lo parezca, te prometemos que esto es... ¿Qué vas a estar pidiendo? Haz que le doyó. Venga, es sombra. Esto se construyó para soportar un ataque a vital. No tienes ni la mínima esperanza de llegar hasta mí. Vale. A ver. Se ha ido enseguida a lo de las explosiones, mira. Ah. Ya. ¿Qué pasa? Pues eso. Sin comentario. Bien. Haces lo mismo que Bruce. Vas por la hostilidad pensando que sabes lo mejor para Gotham. Pero libras la batalla equivocada. Los de la Liga son unos fanáticos que les atraerían esta ciudad para purificarla. Estás creando un ejército contra la Liga. Salvar Gotham de sí misma. Gotham quiere cazadores. Nuevos caballeros. Que se muevan en las sombras como hacía Bruce. Igual que tú. Conocen su sitio. Y no como tú. Vamos. ¿Qué? Muy me encanta cuando. ¿Qué pasa yo? Ah, sí, me gusta Ah, sí, nena Para, tú me quedas copiarte Oye, ¿me está andando por detrás? No sé si puedes oírme, Kale Pero vamos a por ti Qué bien tienes submarinos Eres una cucaracha Demuéstrame ¿Qué sabes hacer? No quiero hacerte más daño del que haga falta Te di una oportunidad en el Orchard Pero me fallaste Igual que a Bruce Cualquier otro Robin Habría evitado su muerte Gotham no creerá en el tribunal Ni creerá que yo soy la voz Ni falta que hace Solo tienen que creer que Mataste a Lance ¿Y si lo hice qué? ¿Eh? ¿Qué periodista lo diría? ¿Quién me detendría? ¿Qué juez se atrevería a condenarme? Pues están esperando de fuera Bueno, la jueza, ¿no? Mi mujer es la comisaria Estaré libre al amanecer Aquí tienes, Montoya Jacob Kane Entero, más o menos Ahora trabajas con justicieros Catherine te quitará la placa por esto Por mi encantada Ya acabas en la cárcel Coronel Kane Por aquí, señor Kane ¿Tuvo algo que ver con el asesinato De Kirk Langström? Señor Kane, ¿alguna declaración? ¿Es cierto que usted conspiró Para asesinar a Kirk Langström? Abrir los ojos La policía corrupta Conspira con los justicieros Para derrotarme A la van a liar A ver qué haces ahora Catherine Di que soy inocente No digas tonterías, Jacob Ni una palabra más Puedo... Jacob Jacob Ya que hayan hecho todo el trabajo Nos habíamos detenido más No digas que consigas darle la razón Serás estúpido Qué estúpido Hay que sacar a esta gente de aquí Descubre quién ha hecho esto Busca por todas partes Busca en los tejados Ya Y justo nosotros estamos en un tejado, ¿sabes? Ya Y encima por la ¿Dónde? Por ahí ¿Y quién lo ha hecho eso? ¿Qué rápida es? ¡Sigo tras ella! No deje En algún momento Se le acabarán los tejados ¿Cómo que estoy cediendo de la zona? Eh, sí Aventable ¿Dónde está? ¡Sigo tras ella! ¿Quién? ¿Qué es eso? Si queda ahí como esperándonos, no sé. Esto es una trampa. No hagas eso. No le den nada. ¿Y lo has asesinado? No. Nosotros lo matamos. La Liga de las Sombras agradece tu colaboración. Bruce nunca nos ayudó tanto. Así que controlas la Liga. Tiene que haberte llevado... ...años organizar esto. Décadas. Yo tengo la claridad mental que le faltaba a mi padre. Y sin él, la Liga alcanzará todo su potencial. Me sorprende que no matases a Raz tú misma. No era necesario. Bueno, ya tienes lo que querías. Ahora la Liga se irá de Gotham para siempre, ¿no? El Hotel Orchard solo era el principio. Lo que hagamos en Gotham será solo un ejemplo. El preludio de lo que se avecina. Con un diluvio de sangre purgaremos la corrupción de la ciudad y de todos. Un diluvio de sangre no suena equilibrado. Más bien al contrario. No te haré perder el tiempo. Solo te he dejado vivir hasta ahora porque me eras útil. Todos los peones son prescindibles si hace falta. ¡No soy tu peón! Y tampoco lo era Bruce. Y este juego tuyo se acaba ahora. Hasta Bruce reconocería... ...que nada puede detener lo que está por venir. Adiós. Vamos a ver un malgastante. Bueno, cuando quieras... ...en el escáner de la policía. Vuelve al campanario cuando quieras. Bueno, cuando quieras. Sí que esta mente me han llevado. LITERAL Madre mía Parece que estaba escupiendo Bien Sabía que no era de fiar Madre mía Madre mía La Liga ataca. Por toda la ciudad. Ya ha empezado. Hay información nueva en el tablón. No sé, andando heroico. ¡Es una pintura! No había pruebas. Dios sabe que ya tenemos suficientes enemigos. Creo que tenía la esperanza de que fuera una especie de anti heroína en todo esto. ¿Cómo pasó contigo? No adorno mi pasado con palabras como antihéroe. Fui malo. Bueno, me alegro de que ahora estés de nuestro lado. ¿No se me va? No se me va. No se me va. No se me va. ¡Bel! ¿Por qué no se han dado? No, pero no para dónde pones Creo un traje legendario tal Creo un traje legendario tal Yo no tengo nada 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 El pingüino Pero el señor Bruce no está aquí Nosotros sí Y daremos con ella Sinobi, demonio Legendario Legendario bioeléctrico o criogénico Legendario conmocionado o incendario Legendario tóxico ¿Algo más? ¿Algo más? Despeje fortalezas criminales El problema es que no hay ahora Estoy a estar con la misión Y bueno, 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 salen dorados, pero es porque son de las misiones No, es porque van a ganar a la legendario No, 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 no Gracias por ver el video.